Hoy vamos a hablar sobre la accesibilidad universal, un nuevo término que viene generando en muchos debates. Ya no solamente es la inclusión, sino una accesibilidad universal a la que todo ser humano tiene derecho. Y de eso se trata el libro del autor que voy a conversar a continuación, No me señales, no soy diferente. Y para eso me acompaña Francis Romu. Él es abogado, es escritor y también político. Y Francis, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido a Panamá. Y esa accesibilidad universal, ese nuevo término, ese compuesto de palabras, Vas más allá de la inclusión de la persona con discapacidad o algún tipo de problemas al momento de hablar. Bienvenido, Francis. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, lo escucho muy bien. Hola, buenos días, José Luis. Gracias por la invitación a tu programa y a darte la enhorabuena por él. Mira, por lo que me estás preguntando, es verdad que cuando hablamos de inclusión y de accesibilidad, en principio nos viene a la mente la defensa y promoción de derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de movilidad reducida. La discapacidad tiene un amplio concepto, desde la física, la sensorial o la intelectual. Pero si nos damos cuenta, cuando desarrollamos acciones, pensando en la defensa y promoción de los derechos de estas personas que tienen discapacidad reconocida, vemos como al final todas las acciones que se realizan en ese sentido acaban teniendo una trascendencia en la vida de toda la población. Todos en algún momento tenemos algún tipo de limitación, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias circunstancias. Y lo que implica la accesibilidad universal es casi más importante el apellido que el nombre. Hablamos de universal. Hablamos de que todas las personas tengan los derechos protegidos y la capacidad de desarrollar su propio plan de vida con la máxima autonomía, con la máxima libertad y, por tanto, con la máxima igualdad. La nueva accesibilidad universal trata de eso, trata de convivir, de que hablemos de las personas, no de las circunstancias de las personas. Porque al final estamos muy acostumbrados en tu país, en el mío y en aquellos que he visitado, a generar determinados y demasiados guetos, excluyendo a aquellas personas que no son normales, que aún nadie ha sido capaz de definir que es la palabra normal. Por tanto, y por ser breve a tu pregunta, la accesibilidad universal es universal. Hablamos de que cada persona pueda desarrollar libremente, con la máxima autonomía, con la máxima seguridad, la máxima independencia y la máxima igualdad, su propio plan de vida. Y hoy, Francis, lo estamos hablando como la accesibilidad universal, como una tendencia. Estamos utilizando los términos que hoy día se están utilizando a través de las redes sociales. Es una tendencia, pero en vez de decir una tendencia de redes sociales, es una tendencia social. Y aquí es donde viene lo importante, que más que señalar a las personas con discapacidad, luchar por esa accesibilidad que todo ser humano tiene. Por ejemplo, derecho a la salud, el derecho a esa educación, por igual. No, exactamente. Si cuando hablamos de accesibilidad universal, el concepto de la nueva accesibilidad universal, que por cierto y afortunadamente, a mí me da la impresión de que estamos en una generación inclusiva, una nueva generación que está interpretando la manera de convivir, la manera de participar de la sociedad, de una manera diferente a hace 10 o 15 años, cosa de la que nos tenemos que alegrar. Accesibilidad es un concepto tan amplio que no abarca solamente a la movilidad. Porque parece que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una persona en silla de ruedas. O cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de que uno pueda moverse por la ciudad. No, no. Estamos hablando de toda la vida. No podemos entender la accesibilidad fuera de elementos tan importantes, como tú has dicho, de la sanidad o de la educación o de la creatividad artística o del mundo del deporte. Todo. Nosotros somos personas que vivimos y convivimos en una sociedad compleja y tenemos que tener los derechos garantizados para poder disfrutar, para poder tener el uso y disfrute de todas aquellas instalaciones, servicios, productos. Y por tanto no afecta solo a las administraciones públicas, también a las entidades y empresas privadas. Aquí en España tenemos un debate ahora sobre las personas mayores que no pueden acceder a sus cuentas bancarias porque las entidades bancarias han cerrado las oficinas y ya no hay personal directo de atención. Hay una brecha digital que también afecta a la igualdad, a la accesibilidad. No es posible que personas mayores o que personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual tengan que ir directamente a las aplicaciones o a los cajeros porque esa brecha digital existe y las entidades bancarias, que por cierto, somos clientes, no nos hacen ningún favor, hacen dinero con el nuestro, no puede ser que impidan el uso y disfrute de esas instalaciones. Universal es por tanto universal. Y yo creo, quiero insistir mucho en esto, porque no se trata solamente de que las calles sean más transitables y de que nos podamos mover o subir al tren o utilizar determinadas instalaciones. Estamos hablando de la vida. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida en su conjunto. No solamente en lo físico, sino también, y más ahora, en el mundo de la innovación y de las tecnologías. La accesibilidad ha de estar por tanto presente en la vida. Y eso es un cambio conceptual que esa generación inclusiva está trabajando. Y digo generación inclusiva, hablo de activistas, de profesionales, de periodistas, de políticos, de empresas, porque al fin y al cabo somos todos un conjunto en el que vivimos y convivimos. Y has tocado puntos importantes porque Francis hablaba sobre el deporte. Y ayer conversando con usted, le decía que este canal, y por primera vez un medio televisivo, presentaba y transmitía un juego de fútbol con una intérprete de lenguaje de seña. Hubo muchas personas que lo aplaudieron, pero hubo muchas críticas de aquellos aficionados al fútbol y que quizás no tengan una persona al lado o con discapacidad auditiva y que no puede estar escuchando de lo que se está narrando. Pero si yo, muchos decían, pero ¿por qué ponen un intérprete cuando es un partido de fútbol y es visual? Pero entonces yo me pregunto, Francis, ¿por qué no bajamos el volumen y no escuchamos a los comentaristas? Yo, cuando me lo comentaste ayer, me salió una sonrisa natural porque es para darte la enhorabuena a ti y a tu canal que tengáis ese tipo de iniciativas. Es verdad que hay cosas que la gente aún no entiende dentro de la normalización de lo que es la accesibilidad. Pero hay que ir haciendo pasos y esos pasos, pues también, habrá quien los comprenda más y quien los comprenda menos. No es necesario tener una persona con discapacidad en tu vida o con una discapacidad, quiero decir, discapacidad reconocida, porque yo tengo discapacidades, tú tienes discapacidades, todo el mundo tenemos discapacidades, nadie es Superman. Y quien se crea Superman eso solo existe en Hollywood, en las películas. Y por tanto, yo creo que ese tipo de acciones y que los medios de comunicación tengáis ese tipo de liderazgo y de iniciativa es de alabar. Mira, la accesibilidad, cuando digo universal, digo universal. Y por tanto, igual que un ciudadano cualquiera está viendo un partido de fútbol que está siendo narrado, donde el locutor está diciendo quién lleva la pelota y cómo se la están pasando, incluso qué pasa en las gradas o qué pasa en el arbitraje, eso tiene que ser entendible por todo el mundo, tenga o no tenga discapacidad. Y por tanto, si hay herramientas, que las hay, para que todo el mundo pueda disfrutar con la misma pasión de su fútbol o de su partido de fútbol, yo creo que hay que ponerlo en marco. Críticas siempre habrá. Incluso gente que dice que no le afecta la discapacidad. Y ¿sabes qué pasa? Que la discapacidad, que la movilidad, que la utilización de los servicios y de los derechos, nos afecta a todos, en un momento u otro de nuestra vida, vamos a necesitar que estemos perfectamente integrados. Por tanto, yo te reitero la enhorabuena y creo que esas son las iniciativas de esa nueva generación inclusiva que normalizarán la accesibilidad y que harán que al final todo el mundo la entendamos como algo que mejora la calidad de vida de toda la gente. Porque al fin y al cabo hablamos de convivir en paz y con tranquilidad siendo los máximos autónomos posibles. Yo sé que hay, José Luis, discapacidades que no permiten la autonomía total y que van a necesitar algún tipo de asistencia. Pero en general, lo que necesitamos, lo que queremos, es valernos por nosotros mismos. Poder utilizar de la misma manera cualquier servicio, cualquier espectáculo, incluso participar y producirlo. Y yo creo que ahí es donde está el nuevo concepto que, obviamente, irá introduciéndose poco a poco en la sociedad y haciéndolo de uno mismo. La accesibilidad no es una cuestión de un rato, no es una cuestión de moda. La accesibilidad es aquello que hace que las personas vivamos mejor y que no señalemos a nadie. Por eso, como tú has dicho, el título del libro No me señales, no soy diferente. Yo quiero tener las mismas oportunidades y las mismas posibilidades independientemente de mis circunstancias personales del momento. Y hablar y recalcar, Francis, que no se trata de una discapacidad física o de una enfermedad, sino de esa accesibilidad a la que todos tenemos derecho. Porque, como lo ha mencionado, uno va a un banco y le ponen miles de trabas para abrir una cuenta de ahorro y no permite una accesibilidad. Entonces, es cambiar ya ese concepto y ese pensamiento de que la accesibilidad o la inclusión solamente son para personas con discapacidad. Es que, José Luis, es que ese es el reto. Pero no porque sea un reto utópico, sino porque es que eso está en la calidad de vida de la gente. Yo paseo mucho en Panamá, porque además utilizo esa zona como referencia, la vía argentina. Y la vía argentina tuvo una reordenación urbana no hace mucho tiempo. Aparte de que hay tremendos defectos en la construcción de esa avenida, yo he visto como gente que no tenía ninguna discapacidad visualmente reconocible ha tropezado con determinados elementos del pavimento que no tienen ningún sentido. Esto es a lo que yo me refiero. A que cuando los poderes públicos hacen inversiones, las hagan pensando en que eso son para las personas. Que cuando se hace investigación, los resultados de la investigación son para las personas. Que cuando se hace espectáculo, los que disfrutarán ese espectáculo somos las personas, los que los crean y los que los recibimos. Por tanto, accesibilidad es persona. Es hacer que las ciudades, que los servicios, que los productos sean más humanos, sean más cómodos. Estamos hablando de un cambio conceptual que debe empezar, como tú bien has dicho, por la educación. Nosotros normalmente, políticos, instituciones, empresas, gestionamos el presente. Pero lo que tenemos es que trabajar es por cómo queremos que venga el futuro. Y el futuro viene siempre conforme eduquemos y formemos a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones son las que no tienen que señalar a nadie. Son las que tienen que entender que cada uno tiene sus circunstancias. Pero tenemos todos los mismos derechos. Por tanto, yo creo que estamos en esa generación inclusiva que ampliará. Y además, te digo que va rápido. Va rápido porque yo lo estoy viviendo aquí en España, pero lo estoy viviendo en Panamá, lo estoy viviendo en Argentina, en Chile, en Uruguay. Hay un movimiento porque al final no estamos hablando de reivindicaciones puntuales por los derechos de uno. Estamos hablando de los derechos universales, de la accesibilidad universal. Y por tanto, de cada uno y cada una de nosotros. No me señales, no soy diferente. ¿Dónde se puede leer este libro para aquellas personas que quieren conocer un poco más sobre lo que mencionas en esta escritura? El libro está editado en edición Kindle. Lo pueden encontrar en librerías como Amazon. Pero a través de las redes, en el caso de mi página web es las3w.francesromeu.es Ahí podemos entrar en contacto, no solamente para este libro, sino también para todas aquellas acciones que consideren que se puedan realizar. El texto viene a establecer no solamente un análisis de lo que hoy pasa, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista social y educativo, sino también con propuestas claras para que realmente aquí y allá, en un país y en otro, los legisladores, los políticos, la sociedad en general, entienda que la accesibilidad es algo que va a acompañarnos siempre porque es parte de nuestra vida. Lo pueden encontrar vía internet, en Amazon, por ejemplo, o a través de las redes, mi Instagram, mi Facebook o mi página web y yo se lo hago llegar sin ningún problema. Gracias, Romeo. Gracias por estar con nosotros esta mañana hablando sobre este importante tema y de seguro que después de esto, ojalá la mente de muchas personas cambien con estos términos y que no vean la inclusión únicamente para personas con discapacidad, sino para todos. Yo te agradezco mucho la oportunidad y te reitero la enhorabuena por esa iniciativa que tuvisteis en esa retransmisión del partido de fútbol, porque esos pequeños pasos al final van a ser los grandes gigantes que hagan que realmente las personas entendamos que la accesibilidad es parte de nuestra vida y de nuestra libertad. Gracias, Francesc, por estar con nosotros esta mañana. Saludos a España y acá desde Panamá. Gracias, un abrazo.